Hoy quiero hablarles de uno de los temas más delicados y comunes que los seres humanos tenemos que vivir en el transcurso de nuestro proceso de aprendices en ese plano de vida. ¿Y por qué les digo en este plano de aprendices? Porque básicamente todo aprendiz tiene una característica. Los aprendices cometemos errores en función de nuestro proceso de alcanzar un nivel de conciencia, de alcanzar una competencia, de alcanzar algo que no hemos alcanzado aún. Y este punto que quiero tocarles es un punto focal que hace que los seres humanos desmejoremos nuestra calidad de vida. Y este punto es la culpa. Históricamente nosotros hemos sido criados y culturalmente se nos ha entregado una información que la culpa es buena, que sentir culpa es sano. La definición de culpa es el resentimiento o la rabia que sentimos hacia nosotros por no tolerar que somos imperfectos y que estamos destinados a inevitablemente cometer errores. ¿Ven lo dañino de la culpa? La culpa a todas luces lo que hace es destruir nuestra identidad, nuestra capacidad de reacción y algo muy importante. Que la persona al asumir la culpa como un mecanismo de adaptación que hace, inhibe su capacidad de actuar para cometer errores. Por supuesto que la culpa nos puede ayudar para otras cosas, como por ejemplo, para reconstruir los errores que hemos cometido y buscar el perdón, buscar unas acciones diferentes. Sin embargo, la culpa no nos debe llevar a tenerla como una carga continua, que lo que hace es inhibir el amor por nosotros mismos, inhibir nuestra capacidad de aceptación de nuestra vulnerabilidad, de nuestra oscuridad o de nuestra inevitable forma de vivir que siempre vamos a cometer errores. Por eso la culpa hay que trabajar urgentemente y si nosotros hemos cometido errores, pues necesitamos cambiar esa percepción acerca del error y aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Necesitamos, necesitamos darnos la oportunidad de reconocer que legítimamente soy una persona ignorante de la gran mayoría de las cosas que la vida tiene por delante y por eso me voy a equivocar. Y en función de esas equivocaciones voy a cometer errores. Ahora, si has cometido errores basados en la rabia, en el resentimiento, en el deseo de venganza, aún así necesitas perdonarte, aún así necesitas mirarte al espejo y decir, hoy yo me perdono por haber hecho esto, por haber pensado esto, por haber omitido esto en mi vida. Necesitamos perdonarnos urgentemente y no esperes a que Dios te perdone. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo hizo. No hay juicio de parte de Dios hacia sus hijos, hacia la humanidad. El único juicio está aquí en nuestra cabeza. Entonces es un error pensar que yo necesito un perdón divino. El perdón debe nacer de mí. El perdón debe nacer de mí. De mi interpretación amorosa, de mi vulnerabilidad, de mi proceso de aprendiz en este plano terrestre. Por eso es fundamental que hoy, hoy, te mires al espejo antes de acostarte y te digas, hoy yo me perdono por haber hecho esto, por haber hecho lo otro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, aunque sean errores, hace parte de un plan maestro. Que cuando nuestros errores afectan a otras personas, a esas personas les va a llevar y les va a generar unas consecuencias. Y esas consecuencias siempre van a traer para esas personas crecimiento, si lo asumen con humildad, o victimización, si lo asumen desde la queja, desde la negación o desde la confrontación. Por eso es muy importante que entendamos esto. Todo aquello que tú rechaces de la vida, a lo que le tengas miedo, a lo que tú te enfrentes o a lo que tú juzgues, es lo que se va a repetir en tu vida. Es muy importante entonces que busquemos siempre la integridad de nuestras acciones, pues para que no generemos esa culpa. Y finalmente quiero pedirles que por favor cambiemosle el nombre a la culpa y utilicemos la palabra responsabilidad. Porque la culpa tiene una connotación muy negativa. La palabra responsabilidad nos empodera, nos hace responsables, nos da la habilidad de responder frente a las cosas que nosotros hemos hecho. Entonces, si eres un papá o una mamá que le ha tocado dejar sus hijos, le ha tocado emigrar o se ha divorciado, ha cometido errores en su relación de pareja, has cometido algún delito, date el permiso de perdonarte. A lo mejor esas personas necesitaban esas heridas. Y si sientes que puede ser injusto lo que hiciste, perdónate todos los días, hasta que reconozcas que eres un aprendiz y que estamos obligados a darnos amor. Estamos obligados a darnos amor. Yo sé que esta información que les estoy compartiendo puede resultar muy fuerte para algunos de ustedes, pero siento que es mi deber compartírselas. Porque en un momento, no muy lejano, vamos a ver el escenario completo. Así como yo pude ver el escenario de mi vida, que las personas que nos estafaron, les debo una profunda gratitud porque ellas me llevaron a transformar mi vida. Y a entender cosas que no entendía. A hacer cosas que no pensaba que podía hacer. Por eso es muy importante perdonarnos. Porque todo lo que podemos ver mal en el pasado, en el futuro, se convierte en una bendición. Entonces, voy a darte una herramienta final. Una herramienta final para que la practiques día a día. Cada vez que te esté sucediendo algo, ya sea de lo externo que venga a ti, te moleste, te causa dolor. O cada vez que sientas culpa, remordimiento, vas a cerrar los ojos y vas a decir. Hoy yo bendigo y agradezco esta situación. Y hoy me perdono por lo que haya hecho en ella que sea mi responsabilidad. Lo vas a decir todos los días, cada vez que enfrentes una situación difícil, cada vez que enfrentes una situación que te cause un movimiento interno. Te envío un gran abrazo. Suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme por todas las redes Twitter e Instagram, Facebook, arroba Humberto Montes. Y espero que muy pronto nos podamos ver personalmente y compartir toda esta información. Gracias. Gracias. Gracias.